La modelo y esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuso, recreó la frase del capitán argentino que fue furor durante una entrevista tras el triunfo de la selección ante Países Bajos. Antonella parodió la frase viral de Lionel Messi mientras daba una nota para TYC Sports luego de que Argentina le ganara por penales a Países Bajos. ¿Qué miras, bobo? Anda para allá. Fue la frase que inmortalizó el capitán de la selección argentina y que luego su esposa recreó mientras caminaba por las calles de Qatar. ¿Qué miras, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.